Buenas tardes, felicitaciones una vez más. Gracias, felicitaciones a vos también. Y gracias por la oportunidad, por supuesto, porque, digo, este panelista fue de Pamela la tarde. Pero la verdad estaba emocionado, no lo esperaba, te juro, no lo esperaba. Y lo que más me conmovió, más allá de que, bueno, he tenido que subir varias veces, fue la reacción de la gente, que fue realmente muy emocionante. A mí me superó eso. Oye, como estaba muy lejos del escenario, tuve que recorrer un largo tramo, ustedes lo vieron, y era muy impresionante cómo reaccionaba la gente. Así que, bueno, eso también me complicó mi discurso, que no lo tenía preparado tampoco. Y estabas emocionado.